Vamos a ver si es verdad. Nos dijeron que la gente de Jalapa baila la cumbia mejor que los colombianos. ¡Mueva! ¡Cacaraca! ¡Ciano! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! 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 ¡Siete en la Feria del Libro! ¡Y arriba Jalapa! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico estar aquí esta noche festejando con ustedes la Feria Internacional del Libro Veracruzano! ¡Tremendo!